Hola cerquitas, ¿qué tal estáis? ¿Queréis ganar un atuendo como el que llevo puesto? Es muy sencillo participar 1. Ocho personas o individualmente podéis hacer un videoclip 2. Tenéis que subir ese videoclip a Youtube si tenéis canal y avisarme Y si no, mandar el email al correo electrónico que os estoy situando en pantalla A los ocho mejores os tocará una camiseta Así que nada, un abrazo y nos vemos ¡Gracias!